¿Qué es la alianza con la Academia? Es muy importante esta alianza con la Academia porque es una enorme oportunidad de poderle entregar competencias en el saber a nuestros empleados. Hoy estamos empezando con una formación dual, sabemos que fue una invitación que nos hizo el ITM y que hoy se están beneficiando 12 mujeres cabeza de familia del área comercial de nuestra empresa que prestan sus servicios en diferentes zonas del país. A través de este convenio con el ITM tenemos la posibilidad de ofrecerles a ellas este beneficio porque además de fortalecer su competencia ellas podrán continuar trabajando en la compañía y la compañía les va a permitir el tiempo y los espacios para que puedan realizar esta formación. Como industria farmacéutica que tenemos muchas áreas donde tenemos muchos requerimientos y necesidades pues a futuro vamos a necesitar ese acompañamiento en este tipo de formación con una institución tan maravillosa como el ITM en otras áreas, por ejemplo en el área de producción o en el área de tecnología. Entonces vamos a necesitar ese acompañamiento muy seguramente. Otra área muy importante para nuestra compañía donde visionamos un apoyo es en el área de mantenimiento. Entonces pues creo que este es el inicio de una alianza que puede durar mucho tiempo. ¡Gracias!